73. No. 162. Va. ¿Por 6? Venga. Por 6. 183. No. 182. No, no, 162. Ay, José, ¿qué ha pasado ahí? Me he bloqueado totalmente. Sí, ¿verdad? Los nervios ahí... Sí. Le han jugado una mala pasada, José, sí. Era la multiplicación 27 por 6, 162. Y nos hemos quedado ahí en la tercera, la tercera operación hoy. Que ha empezado bien, ha empezado usted bien la calculadora, ¿verdad? José, lo siento, ¿verdad? Teníamos ganas de convertir a José ya, ya, en el octavo magnífico de este año. Pero habrá que esperar a la próxima jornada. Me hubiera gustado. Hay que esperar. O a la parte por el todo, en la que también tenemos 800. Fíjese lo que son las casualidades, ¿verdad? Hay 800 también. Bueno, pues estos no los ha conseguido. José sigue el mismo marcador del inicio del programa. No consigue los 800 que tenía. A ver, vamos con esa parte por el todo. Tercera pista y aquí está Alberto Izquierdo. Adelante, Alberto. Alberto. Bueno, los nervios, ¿verdad? Traicionan, traicionan. Traicionan, traicionan. Sí. No es igual que en casa, ¿eh? Los telespectadores tienen que saber que no tienen nada que ver. Verdad, que lo sepan, que lo sepan. Que lo que hacen aquí nuestros concursantes es extraordinario. Extraordinario. Esa presión que se recibe, aunque nosotros no queremos presionar. De contrario. Pero existe, exacto. Lo que queremos es que disfruten y que ganen. Vamos con la parte por el todo. A ver qué ocurre. Tercera jornada, tercera pista, 800 euros. Juanjo, cuando quieras, la pista. Bueno, vamos a recordar. Ahogarse, no poder respirar, fue el inicio. Bueno, también lo fue Cosimo, que discutió con su padre. Y hoy, el tercer punto de partida fue una torre de 44 metros de altura en la Toscana. Esta pista es muy, muy importante. Fíjense en lo que acaba de decir Juanjo. El tercer punto de partida fue una torre de 44 metros de altura en la Toscana. Ya tenemos tres pistas. La primera, el inicio, ahogarse, no poder respirar el inicio. También lo fue Cosimo, que discutió con su padre la segunda. Y esta tercera pista, la de la torre, en la Toscana. Alberto. Pues tengo que decir un todo, ¿no? Sí, si puede, sí. Ya sabemos que no es Doctor Jekyll, no es la carretera, no es Moby Dick, no es el barco sirio. Bueno, no se me ocurre. Para esta última pista se podría ocurrir algo, pero bueno, prefiero decirlo. Pues, por ejemplo, son obras de Jericóld. ¿Obras? De Jericóld. De Jericóld. Juanjo. No son obras de Jericóld. No, 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 no. Obras de Jericóld, no. Por lo tanto, rebote. José, hay 800. Si soluciona el todo, si nos da ese todo, a ver. Me temo que no. No soy capaz de hacer un todo en este momento con esta pista nueva. ¿No? No. ¿No se atreve a decir algo? No me atrevo. Lo dejamos ahí, hasta mañana, a ver qué ocurrirá con la siguiente pista. Bueno, José, a practicar todo lo que pueda, ¿verdad? Hasta mañana, la aplicación de Saber y Ganar, ahí la calculadora, a prepararse intensamente, porque ya ve, es importante, es importante superar la calculadora. José, que llegará magnífico, que llegará seguro, 6510. Vamos a aplaudir a José, venga, no se desanime, José. José, no es más, que mañana cumple 14 ya, 14 programas. Mañana el 14, a seguir. Marce, rebote. A ver, yo voy a continuar pensando que es una obra de literatura y la pista de que se ahoga no necesariamente tiene que ser que se ahoga con agua. Se puede ahogar porque no respire, ¿no? Por una causa de una enfermedad. Yo diría que es el varón rampante. José, usted dice que es... El varón rampante de Ítalo Calvino. El varón rampante de Ítalo Calvino. Bueno, porque también aparece un nombre. Cosimo. Cosimo, que es su hijo. Que es su hijo. Ay, bueno, que es el varón rampante, vaya, que es el hijo del varón. Por lo tanto, Juanjo, Juanjo, pero claro, lo que dice, está muy bien lo que dice Marce. Muy, pero que muy bien. Bueno, podemos decir que por primera vez estamos en la buena senda. Estamos en la buena senda. Está muy bien porque usted no ha hecho diana, pero se ha acercado mucho. Es decir, todo lo que ha dicho usted es importantísimo e imprescindible para descubrir el todo. Por ahí van los tiros. Claro, muy bien, Marce, lo que ha dicho. La felicito porque muy bien, muy bien. Pero no es. Todas las respuestas anteriores no tenían nada, nada que ver, nada. En cambio, esta sí, como dice Juanjo. Pero piense en ese tercer punto de partida. Fue una torre, 44 metros de altura en la Toscana. Pero muy bien lo que ha dicho hoy, Marce. A ver, mañana seguiremos jugando con una nueva pista en la parte por el todo. Esto se pone interesante la cuarta pista y serán 700 euros. Atención, Alberto, vamos con su marcador. Ya casi mil euritos hoy. Alberto Izquierdo de Villarreal con los 980. También, ¿verdad? Es caprichoso el marcador. Bueno, pues prácticamente ahí son 80.000 euros, que están muy, pero que muy bien. Y hablando de 80, felicidades porque Alberto mañana cumple 80 programas. Enhorabuena. 80. Muchas gracias, de verdad. 80. Y 20 más, 100. A disfrutar estos 20. Alberto, no falle, no falle. A seguir, a seguir, a por el 100. Deseamos que llegue, que llegue a los 100. Suerte. Y Marce, también, mucha suerte, por favor, Marce. Después de lo que ha dicho, superé el reto. Lo va a superar Marce, la gran Marce, Jill. Ya se ve. Pero antes, la Pregunta Express. Les invito a participar en la Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Respondan hoy a esta pregunta. Atención. ¿Qué nombre recibe el corte de las verduras en tiras alargadas y finas? A, en Juliana. B, en Brunoise. Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. A por los 3.000 euros. Suerte. Suerte, Marce. Vamos allá. Atenta. Cuenta atrás. 3, 2, 1, Juanjo. Tiempo. Abstraerse, concentrarse en los propios pensamientos. Ensimismarse. Correcto. Madre del vino. Paso. Baile moderno caracterizado principalmente por el zapateo que el bailarín realiza con la punta y el tacón de sus zapatos. Claquer. Correcto. Múltiple, que se presenta en más de un aspecto. Plural. Correcto. Grupo organizado de personas reunido para un trabajo concreto. Brigada. Correcto. Reproducir fotografías, planos, textos, etc. en tamaño mayor que el del original. Ampliar. Correcto. Perteneciente o relativo al calor o la temperatura. Térmico. Correcto. La madre del vino. Solera. Claro. Correcto. Con solera. Con solera, Marce. Ahí está con solera, Marce Gil. Muy bien. 100 puntitos más para usted. Ay, mi solera me encanta. Marce, hasta mañana, que será su programa 67. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Piensa en el varón rampante. Muy bien. Suerte. Y nada más. Nos despedimos. Face jornada a todos. Gracias, besos y hasta mañana. 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 El cielo es uno de los lugares más desafiantes donde vivir. Gracias, besos y hasta mañana. Gracias, besos y hasta mañana. Gracias.